Hola, mi nombre santo, me gusta darle llanerón. Voy a dedicar mi canto a mi patria y mi bandera. Habanas que tanto quiero, hijas de tierra y llanera. Y este os marcharé, caminos de sol bandera. Por la compañía sagrada, el cuatro y al pan, llanera. Y llanos, qué lindo eres, qué lindo es el sol llanero. Al momento que me has parido y que te quiero le veas. Feliz que me quiera, que me encanta un pajarillo. Ah, pajarillo, pajarillo, que cantas por donde quieras. Vamos a cantar, un novio y un tajo frente a las personas. La tierra que fue maldita, que no se entiende por donde quieras. Todavía que la vida como esta perfecta tela. Como lo hizo Bolívar, la celulina está de fuera. Como la tumba y la espada, al estar con nuestra tierra. Nosotros que no podemos disfrutar como lo hicieras. Vamos a lo calmar, pero con costa tanera. Que no toman los papitas, que no toman los juguetes. Vamos a cantar, un francisco extrapante a Venezuela.